Siento que eres mi locura Guardo tu olor a rosa en mi cara Por si no vuelvo a verte Me quedo entre tus sábanas Y ahora quien tiene la cura No dejo de pensar en la magia A nuestro amor que es tan fuerte Quien va a poder separarla Que tu eres mi amulet Tu eres mi talimón Eres mi salvación Por la que muero yo A veces me equivoco No hago lo correcto Pero que siento miedo Que tu eres mi amulet Tu eres mi talimón Eres mi salvación Por la que muero yo A veces me equivoco No hago lo correcto Pero que siento miedo Tu eres mi isolated Pero que tu eres mi altem Entonces lo siento No hago lo correcto Pero que lo siento Y ahora mido